Bien, empezamos a ver imágenes de lo que fue la final, en este caso había habido 5 pilotos inscriptos, pero lamentablemente por lo que había sido el accidente de Alesia Balestrieri, lamentablemente no podía participar de esta final de la categoría Rotax. El mejor tiempo en clasificación había sido para Felipe Valderrama, con un tiempo de 39 segundos, 605 milésimas, en el trazado de 895 metros, una de las variantes que tiene el Nicolás Bujovic. El segundo lugar había sido para Francisco Paredes, a un poco más de 346 milésimas. Tercer lugar para Alesia Balestrieri, cuarto había clasificado a Agustín Oliveira, y el quinto lugar para Claudio Fernández, en lo que tenía que ver con la categoría Rotax. Y así tenemos que hablar de lo que fue la serie clasificatoria. En este caso el ganador iba a terminar siendo Francisco Paredes, para una serie, en este caso a 8 vueltas para la categoría. El segundo lugar fue para Agustín Oliveira, tercero terminó Felipe Valderrama, y el cuarto lugar fue para Claudio Fernández. Así, obviamente, iban a terminar largando lo que fue la final. Iba a tener una buena largada. Felipe Valderrama lograba el sobrepaso sobre Agustín Oliveira, y ya se ponía a los escapes de lo que venía siendo Francisco Paredes en el primer lugar. Final corrida a 15 vueltas para la categoría, en donde, como pueden apreciar, Felipe Valderrama empezaba a buscarlo por todos lados a Francisco Paredes, un poquito más alejado a Agustín Oliveira, por el momento no podía llegar para tratar de ver si tenía alguna posibilidad de pelear por los primeros lugares. Y Felipe Valderrama que insistía, buscando el error de Francisco Paredes, para ver si podía llegar a lo más alto en la categoría. Decíamos final a 15 vueltas. Un poco más alejado Claudio Fernández, que acá lo vemos justamente. Máquina de 133. Volvemos a la pelea por el primer lugar. Francisco Paredes aguantaba hasta donde podía. Felipe Valderrama que empezaba a buscarlo y encontró el hueco. Iba a ver ahí un pequeño toque. Y pasaba al primer lugar Felipe Valderrama, ya prácticamente cuando se entraba en la última parte de la final de la categoría. Y se iba a mantener de ahí hasta el final. Este iba a ser el resultado para lo que fue la vuelta del Rotax al Club Salteño de Car. El ganador de la categoría iba a terminar siendo Felipe Valderrama. Segundo lugar para Francisco Paredes. Tercero Agustín Olivera. Y cuarto lugar para Claudio Fernández.